hola gente soy big y estoy acá jugando doom vamos a seguir la historia acá y no guarde pero qué importa estoy usando el safe state entrando la refinería parece que le estoy dando la misma no sé ni siquiera si le estoy dando porque esto es una niscopeta para que tengas un poco de orkill pero qué le importa hay una caja de cohetes traje de protección armadura que de momento no necesito estaba básicamente a quemar ropa como no lo mate más buena posiblemente porque la red pero aparte me escucharía de asco aunque había algo importante por acá parece que no vamos a empezar a manosear las paredes vamos a empezar a manosear las paredes eso por un fuego compulsivo que quise andar viendo no parece que no hay nada habrá algo por acá adentro no la armadura está por ahí nomás pero ok ahí está la puerta vamos recuperando vida una por ahí porque este con un arma así grande pues me da la gana no gracias por ahí no ah parecería que hay algo por ahí pero algo por ahí parece que hay pero no sabría decir qué es que hay un poete ok eso fue estúpido de mi parte en muchas maneras pero ok eso fue solo la vuelta tengo una escopeta bueno que tenía justo que tenía equipada literalmente es la mejor arma para esos monstruos raros todos los monstruos son raros pero estas entienden los rosas grandotes hola que tal hola que tal empieza ahí tengo la llave azul lindo momento para hacerme estornudar ahora se me va a estornudar sigue sonando como que hay otro de esos monstruos rosas no sé ni cómo decirles pero bueno venga armadura útil si hay que dar un corte de ese monstruo que tiene aquí es que ok eso fue entrado todo simple solo en caso de que despares cuatro más de esos puede seguir sonando como subir un par nada con este cuidado y eso alarma de plasma un poco de vida extra así que estoy haciendo lo que podría estar de vida me tengo que andar viendo por donde hay gente que ha pasado si mal no recuerdo había una puerta azul como por acá al principio no, acá adentro no había pero vale la pena ver, no? pues total me equivoco casi siempre así que no sé si fue una puerta azul se que vi por algún punto hay que hacerlo a algún lado si, acá estaba ahí esta para que tengas a ver aquí disparando más vida casco un montón de balas hola qué tal qué lindo debe ser que venga un loco con una metralleta gigante que empieza a descargar balas en la cara conmigo no te hagas el higo no, ¿a dónde vas a correr? no sé quién le tendrá más miedo, ¿quién? posiblemente yo diría que ellos me tienen más miedo a mí que a ellos así que... y no los culpo, soy un lobo que está corriendo con arma gigante y les está llenando de plomo la cabecita me estoy quedando sin munición igual, pero en esa parte me quedan un montón de cosas, pero... lo importante es que me dé guay podría haberlo intentado, pero... para una serie no sería muy divertido verme ir de un lado a otro, quizás algún día como la segunda ronda con guía y demás podría ser, pero de momento no igual creo que tengo todas las armas y tengo toda la munición y todo lo demás, así que... bueno, no al 100% pero ustedes me entienden de igual manera, si les gustó el vídeo denle like, si quedan más, suscríbanse todo por ahora, hasta la próxima y como vos decís ir a mí sigan sintonizados, chau! ¡Gracias!